VIII Iirirei 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 Jajaja Estés aqui en un río Jajaja Iirirei VIII Iirirei 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 He 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 Cuando yo voy a esto te apagas a mi casa H完全amente una pezina natural He 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 Digo una pezina natural Attacame la ley Tien 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 Estoy oyendo arena de río Me la voy a llevar esto Tien He 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 ¡El diablo siempre está dispuesto! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Miguito, Miquito! ¡Ya! ¡Vamos a estas piernas! ¡Y ponte ahí! ¡Ay, Kirio! ¿Qué lejos de vos? ¿Estás jugando en la orilla del río? ¡Ah, Miquito Cacate! Aquí jugando, que yo me llamo toda la arena del río. ¡Ey! ¿Qué haces, Paco? ¡Oh, Miquito! Yo estaba buscando piedras, paseé en una piscina natural. ¡Ey! ¿Y dónde era que tú estabas buscando esa piedra? ¡Oh, Miquito! Allí, caminando más para allá. ¡Y ya, Miquito! ¡Vamos para allá para jugarlo! ¡Vamos, vamos! ¡Está bien! ¡Espérame a mí! ¡Sí, que Miquito va conmigo! ¡Espérame! ¡Mira, Miquito! ¡Ahí es que yo estaba buscando piedras! ¡Vamos para allá! ¡Buscar piedras! ¡Para llevármela toda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ebrate, Miquito! ¿Tú te viste lo mismo acá yo? ¡Ya estoy viendo mucha agua y mucha piedra! ¡No, no, no! ¡Son dos mil cinco pesos ahí! ¡Y ya! ¡Son mil! ¡No, no! ¡Son míos! ¡Es que lo dejaba primero! ¡Ah! ¡Cómio! 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 ¡Ay! ¡Me encontré cinco! ¡Cómio! ¡Es los cinco pesos! ¡Ya le puse! ¡Ya le puse lo llevaste tú! ¡Ay! ¡Cómo te lo llevaste! ¡A mi amiguito para siempre! ¡No me abres y me cuentes! ¡Adiós! ¡Y no te abres! Ese es maravilloso, pues sí, compadre.